Bueno, vamos a dejar de hablar de la América en vista de que no nos pusimos de acuerdo, que si es limpio, que no es limpio, que es transparente, que no es transparente, que el Dignowski, las faltas, no las faltas, ya. Huyó Felipe Ramón Rizzo y dijo, no puedo más, me rindo, somos muy malos los árbitros. Y se fue. Dignowski, ¿qué dijo sobre Corona? Habló sobre su portero. Es que no tiene por qué ser tema, a veces, no sé si es porque no se conoce la interna, pero no tiene por qué ser un tema, algo que es normal en el fútbol. No sé si me explico. Si ustedes quieren magnificarlo, es porque a lo mejor Chuy llevará muchos años en esta institución, pero si tú te pones a ver mi historial en otros clubes, también he cometido los errores que cometo acá. Creo que Chuy es un gran jugador, es un referente de este club, es una persona que te acerca al objetivo que quiere el club. Yo creo que lo que dijo Lignowski, se ha magnificado lo de Corona. Corona es un referente de Cruz Azul de muchísimos años y un profesional hecho y derecho. ¿Sí o no? Sí. ¿Se equivoca? Como se equivocan todos. Los errores de hecho. Como nos equivocamos todos. De hecho, este yo no lo veo tan grave. O sea, a veces las tomas o la velocidad de la jugada o cuando es en cámara lenta nos puede engañar. Sí pudo hacer más. En lugar de extender los brazos por completo, los levanta medio flexionados, pero yo creo también que no contaba con la velocidad que trae la pelota, porque es un balón muy bien golpeado, es un golazo de cualquier forma, ¿no? Eso sí, el problema es que se añade a otros errores que ya ha cometido, aunque sigo viéndolo yo como titular indiscutible. Por experiencia, por antigüedad, porque el fútbol de 40 años es malo, el fútbol de 20 años para acá es mejor. Por todo eso, Corona debe seguir siendo contigo. Por antigüedad, que siga parando la Tota Carvajal, entonces. No, infiltrado, no digas eso. Oscar Pérez, al que tienen ahí cerca. Conejo, ahí está. Corona, ¿no te gusta a ti como portero? No, sí me gusta. Me gusta y reconozco todos sus logros y para mí fue jugador clave en los Juegos Olímpicos, estuvo enorme. En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, pero yo coincido con Roberto, en las últimas temporadas, cada vez, y esta ya es mía, se incrementan más los errores de... Corona. Soy Corona. A la vera, Ochoa, los tres han cometido errores y son porteros internacionales los tres. No, pues síguele, síguele, hay otros porteros en otros equipos, ¿eh? Sí. Pero no la de la calidad de ellos. Quizá Barovero ha cometido un error. Ahora, José Ramón, está claro que en Cruz Azul... ...que son porteros de muy buen nivel. En Cruz Azul están buscando... En Cruz Azul hace tiempo que están buscando culpables. La gente de Cruz Azul está muy cansada, enojada, el público está fastidiado, y obviamente ahora las redes sociales magnifican todo. ¿Pero por qué Corona, David? ¿Por qué Corona? El nombre de Sebastián Jurado, ¿por qué? A ver, José Ramón, porque detrás del portero están las redes. Los errores del portero se notan más que los errores de los demás futbolistas. Ahora, tú ayer lo decías, José Ramón. Cruz Azul, ¿cuántas veces Cruz Azul ha dejado ir puntos? Muchos, muchas veces. Como los que dejó ir en Toluca. Y no fue por culpa de Corona. Yo creo que las cuentas le siguen saliendo a Corona. Y también creo que a Sebastián Jurado hay que llevarlo con mucha calma. El cambio generacional va a ocurrir. No se desesperen. Jurado va a ser el portero de Cruz Azul, creo yo, por las habilidades que tienen. Pero tienen que llevarlo poco a poco. Y ahí está un experto en la portería como Siboldi para hacerlo. Pero pues ahí está lo que yo decía, vean. Sí, pero no, no, a ver, esa línea no sé qué... Yo tampoco sé. Porque... ¿Qué indica? Efectividad. A ver, ¿pudo haber hecho algo más? Sí. ¿Llama más la atención o lo tienes que destacar? Mira, Paco, el año pasado estaba arriba de 75, casi. No, bueno, está bien. Ha bajado en cuatro partidos. Es normal, es normal, es normal. Ahora, en el partido con Toluca... Tiene 38 años también. No, y es el último disparo. Último disparo, último minuto, Cruz Azul se va a llevar. Por eso suena más. Tres puntos. Sí, yo creo que reacciona tarde. Muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que reacciona tarde. Siboldi analiza, dice que la pelota se mueve mucho. Por supuesto. Corona, sí. Ahora, yo destaco lo de Lichnovsky. Porque ese tipo, cuando un jugador sale a hablar bien de otro compañero, se fortalece el grupo, ¿eh? Se fortalece el grupo. No es fácil salir a dar la cara. En el caso de Lichnovsky. Lo hace y lo hace... Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Se expresa bien. Respaldas a tu compañero y cierras filas. Es decir, el grupo se hace más fuerte. Al final, decías, Pietra, y decías bien, que hay un experto en la portería, que además es el director técnico, que es Siboldi. Y él estará analizando la situación, ¿o no? Bueno, te voy a pedir un favor. Sí. Vamos a respaldar a Pietra Santa. ¿De qué? Por todo lo que ha dicho el día de hoy. Por su hermosa camisa. Sí. Caray. Porque no ha querido hablar mucho de fútbol. No tienes calentura. Porque apoya mucho a la América. Lo respaldamos para que sienta el apoyo de todos nosotros. No, no, bueno, es la opinión de Pietra y además muy respetable. Yo creo que quitar de la titularidad a Corona no es fácil, ¿eh? Ya lo quiere quitar. No, no, no es fácil. Pero bueno. No es fácil. Paco, por jerarquía, por historia. Ahora, la cantidad de errores que ha tenido Corona, que dicen, ¿en cuántos años? No, mira, recientemente hubo, recientemente, hablando puntualmente, porque hay que decir a ciertos cuantos. Cada vez más, eso sí, cada vez más. Contra Pumas el torneo anterior, el equipo iba ganando y un saque precipitado, viene un disparo, gol y se van con el empate. Pero también los ha tenido Choa. Sí, no, no, de acuerdo. Y otro más con... Bueno, la final contra la América junto con Marcone, pero él también... Sí, pero el torneo anterior, con Morelia. Le ha tocado una época muy amarga. Con Morelia, también en el estadio Azteca, se equivoca Corona y repercute en el marcador. Ahora, insisto, quitar a Corona de la titularidad, porque si lo quitas, no es para que lo dejo en la banca a un partido y luego regresa a la portería, ¿no? No, es una decisión complicada. Yo creo que no es fácil quitarlo de la titularidad. No, Corona solamente se va. Es más, yo estoy contigo, Paco. Yo creo que hoy Lichnowski, Lichnowski hoy ha ratificado, antes que lo hiciera, al nombre del grupo, antes de que lo hiciera Siboldi, creo que Lichnowski hoy, las palabras de Lichnowski ratifican que el próximo sábado el portero titular seguirá siendo José de Jesús Corona para Cruz Azul. Bueno, pero es decisión de Siboldi, ¿eh? Claro, pero sí, sí. Yo sí creo que ahorita... Pero el grupo, también, yo lo del grupo de futbolistas. Sí, pero si por un error como este, dices, sale Corona y entra jurado, también creo que sería cargarle demasiada presión al propio jurado. Sí, claro. Cuando llegues a parar en el Cruz Azul, tiene que ser con el camino más allanado, ¿no? Entraría muy presionado. Pero es el Cruz Azul. Más errores como este, y entonces sí, ya entras como que con más autoridad, ¿no? El mismo Siboldi, cuando le preguntaron después del partido, dijo, vamos a analizarlo en la semana. O sea, no es que no lo tenga concentrado, ¿eh? Está bien que lo analice. Pero ¿qué quieres que diga Jorge? ¿Qué quieres que diga? Que diga, no, sigue siendo mi portero. Si es así, sigue siendo mi portero. Jorge, si lo analiza... Nadie le preguntó si lo iba a quitar o no. ...por ese error, va a ser justo como dice Roberto. Ahora, si lo quitan de la titularidad, no será por ese error, será por el virus este. No, es un golpe muy duro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, José Ramón, qué pasa si Siboldi decide y dice, señores, el sábado va a ser mi portero Sebastián Jurado, como dice Roberto Gómezunco, y de pronto Jurado entra mal. Sacrificas a Corona, que lo mandas a calentar a la banca a un veterano de su jerarquía, y además expones a un chico joven, matas a Corona y matas a... No puedes mandarlo a la banca a un partido, a Corona. No es fácil. Y menos un entrenador que fue portero y buen portero. Pero tampoco lo traten como si tuviera 17 años, tiene 22, ¿eh? O sea, ya, hay porteros en Europa de 21, 22 años titular a sus equipos. No, pero... Mandarlo a esta edad a la banca es difícil, ¿no? Lo que nos falta también, lo que nos falta también, y eso debe saberlo muy bien Siboldi, es la competencia diaria que él ve en los entrenamientos. Eso no lo sabemos. Damos por hecho porque aparece en los partidos Corona, que sigue estando por encima. ¿Y la jerarquía, Roberto? Siboldi, no, pero si Siboldi internamente siente, y eso lo perciben los demás, que en este momento es mejor portero jurado, por supuesto que no vacilará en ponerlo. Pero Corona es un profesional hecho y derecho. Sí, claro. En los entrenamientos, en la cancha, en los partidos, con la selección nacional. Y José Ramón, ahora pasaban una estadística... Siempre ha dado la cara por Cruz Azul. Pasaban una estadística con una curva ascendente y descendente. Hay que recordar a la gente que, por ejemplo, Guillermo Ochoa, que es un figurón, en serio, del fútbol mexicano, de la portería de la selección mexicana, del América, fue en su temporada europea, en su temporada española, fue el portero más goleado del fútbol de España. Y también en Francia recibió muchos goles. A veces las estadísticas con los porteros... También las estadísticas con los porteros son un poco extrañas. Pues llegaban 30 veces, tenía que atajar algunas. También el de más atajadas, ¿no? Algunas tenía que atajar. Y algunas también tenían que entrar, pues claro. Estamos de acuerdo. Pero no hay que quitar a Corona nada más porque... Hay que quitarlo y poner a Sebastián Jurado. Bueno, Reynoso, técnico del Puebla, dice que el VAR está matando al fútbol. Escúchenlo bien.